Bueno, vamos a comenzar nuestra plática. Espero que todos los hermanos pongan el máximo de atención. Bien, hermanos, en todo caso es necesario irnos conociendo cada vez más a sí mismos, si es que en verdad queremos llegar a la autorrealización íntima del Ser. Obviamente, necesitamos trabajar, como ya lo he dicho en mis pasadas cátedras, con el elemento fuego. El fuego en sí es una sustancia que ha escapado a todos los análisis químicos. Dicen los científicos que es el producto de la combustión, lo cual es absolutamente falso. Nadie sabe cuál es la Naturaleza del Fuego. Sabemos, por ejemplo, que en la atmósfera existe el oxígeno y el nitrógeno. No ignoramos que en el agua está el HO2, o sea, el hidrógeno y el oxígeno. Tampoco podemos ignorar que en la Tierra está el carbono. Pero, ¿cuál es en realidad la fórmula del elemento fuego? Cualquier hombre de ciencia nos hablaría del HO2, entre los átomos de oxígeno y que uno de hidrógeno que es para formar agua. Pero hagamos el ensayo con el HO2, y tratemos de unir los átomos de oxígeno y hidrógeno, tal como está en la forma, en un laboratorio, a ver si es cierto que resulta agua. Obviamente que no. ¿Por qué? Que falta algo. ¿Qué? El elemento fuego. Entonces la fórmula del HO2 está incompleta. Eso es obvio. Así que el fuego escapa a todo. Una simple llama que tenemos ahí, una veladora, sería suficiente como para que incendiáramos el mundo, y ella permanecería impasible, ni aumentaría un átomo más, ni un átomo menos. De cualquier veladora de estas, sacamos otra veladora, y otra, y otra, y otra, y quemamos un depósito de gasolina, hacemos explotar un depósito de dinamita, y sigue el fuego, y quemamos el mundo. Y la veladora sigue igual, impávida, como si nada hubiera sucedido. ¿Qué clase de sustancia es esa? Que se burla de los químicos, y que hace tantos prodigios, y sin embargo permanece la misma, impasible? Realmente que la sustancia del fuego es divina. Ahora, a nosotros, como les decía a ustedes en pasada plática, solamente nos interesa la parte oculta del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego, que es lo divinal. Es eso que vemos ahí en la cruz, ese INRI, IGRIS NATURA RENOVATUR INTEGRAL. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Así que la liberación del ser humano no es posible fuera del fuego. Solo trabajando con el fuego, podríamos nosotros conseguir la liberación final. Los mundos, por ejemplo, no son sino granulaciones del FOAF. Eso es obvio. La doctrina que nosotros enseñamos es la doctrina del fuego. Los libros que hemos escrito, han sido con carbones encendidos. Y entre el crepitar incesante de las llamas, hacemos llegar el conocimiento secreto a la humanidad. Bien sabemos que tras del fuego hay maravilla. Una vez a un elemental grandioso del fuego. Se le preguntó, ¿Qué hay más allá del fuego? Dios es un juego devorador, dice San Pablo. Y así es. En pasadas pláticas, dijimos que habían dos unigunos. El incognoscible, A-ELO-IN, y el cognoscible, E-LO-HIN. A-ELO-IN, es la seidad incognoscible e inmanifestada. En cuanto a H-ELO-IN, o ELO-HIN, es el ejército de la palabra, el ejército de la voz. Es como la estrella solar, como el sol, espiritual, sol, sagrado, absoluto, que sale de entre las entrañas del incognoscible. El ejército de la palabra, emana, pues, del sol sagrado, absoluto. Pero el sol sagrado del absoluto, absoluto, y el ejército de la palabra, que son uno, que ha salido de entre las entrañas vivas, del incognoscible. El ejército de la palabra es fuego. Es el foaz, pluralizado. Mas no debemos olvidar que la variedad es unidad. El ejército de la voz está constituido por todas esas millonadas de Dian Chuang, creadores del universo. Y todos ellos son llamas de fuego ardiente. Pero vean ustedes qué grandioso es ese despliegue de Brahma, ese despliegue de la divinidad, ese despliegue del gran fuego universal. ¿Cómo de lo incognoscible emana el demiur arquitecto del universo? Que es fuego. Ahora bien, todo ese ejército de la palabra, todo ese ejército de los Dian Chuang, obviamente están numeralizados clasificados en grupos de acuerdo con las ideas cósmicas universales. Ellos son números vivientes creando y volviendo nuevamente a crear. ¿Cómo un minuto un minuto de un minuto y un minuto de lo más que un minuto Gracias.